buenos días mi gente bienvenido a otro vídeo más a un vídeo en juego literalmente en fuego dejen enseño esto de aquí no es tierra es sin risa y pues así está el asunto que les cuento que les cuento en california nos estamos quemando literalmente y el fuego se nos está acercando cada vez un poquillo más tenemos un incendio que está ocurriendo como a unas dos horas de aquí más o menos me vi menos el cielo está nublado pero no de nubes sino de cenizas todo está regga de amarillo yo creo que ya mirándose el campillo de aquí los sacates se miraba regular pero pues no está amarillo todo pero pues así tenemos que dejar al arzo a listarse para un vídeo más y un cheto si vieron al gai que estaba atrás de mí me estaba subiendo cemento me dice cuando llega man what a crazy world y si es cierto no he visto o no he conocido a alguien recientemente o no he hablado recientemente con alguien que no diga que este mundo está loquísimo y eso lo dicen porque el virus todo lo que estaba pasando el este 2020 los fuegos todo eso es que lo que pasa es que hay que protegerse de las cenizas hay que andar bien cubiertos mientras andamos allá afuera porque esta crazy world diría el gabacho si vieron lo que dice ahí si vieron lo que dice ahí jajaja ya llegamos al trabajo les quería enseñar la vista que tengo en el trabajo que es normalmente la vista que agarramos en este tipo de trabajo todo el tiempo pero no miren el sol ese es el sol así está de así está de cubierto pero miren la vista yo creo que voy a traer el drone y aquí les voy a enseñar cómo se mira de chido y espero que más adelante la semana ya se ponga un poquito más claro para que le pueda enseñar lo chido que se mira lo bonito que se mira porque ahorita pues está un poco oscuro y nublado y azul también son no sé no se ve muy bien pero ya más adelante la semana lo mejor se componga el el clima o el ambiente a couple seconds after i mean a couple minutes after that's what it looks like it's getting worse todavía está bien nublado y ahumado hace rato se desapareció el sol y ese es como se ve ahorita allá hay otros trabajando ahorita no se mira nada ya bueno pues ya terminamos otro día 5 de la tarde miren el sol todavía sigue naranjado cubierto con un poquito de niebla pero más que todo humo bueno mi gente este ha sido otro vídeo espero que hayan aprendido algo de cómo nos estamos quemando en california denle like al vídeo suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau